Yo soy gay y yo respeto Yo soy bisexual y yo uso condón Yo soy lesbiana, yo soy auténtica Yo soy transvestil y soy tolerante Yo soy heterosexual y yo no discrimino Yo soy transgénero y soy empática Yo soy hermano y yo amo Bright Radio La Radio Diversa ¡Hola amigos! Yo soy Marcuitos y esto es Vintage ¿Recuerden? Vintage donde la radio te escucha Bueno, hoy por motivos de trabajo Nery no estaba aquí con nosotros Apenas tienen camino y esperan llegar al tiempo Si no, les mando un saludo Bueno, y hoy estaremos hablando aquí en Vintage De el VIH y la familia ¿Qué tan importante es nuestra sangre, nuestra familia, nuestros padres, nuestros hermanos Para cada paciente con VIH Ok, comenzamos ¡Cá Гос! ¡Cá Гос! ¡Cá! ¡Cá! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!